¿Me sitúa el doctor Berasategui en la cárcel? En tres ocasiones. ¿Le habló en algún momento de la fuga de Rosario? ¿De lo que sucedió aquella noche? Lo intenté cada vez, inspectora. Pero él cambió de tema. Creo que mi madre está escondida en algún lugar. Y que todo esto forma parte de un plan muchísimo más complejo. Me alegra ver que empieza a comprender Salazar. ¿Cree que es posible que haya alguna conexión entre las prácticas de brujería antiguas en el valle y lo que pasó en esta cueva? Siempre se ha dicho que las brujas comían niños que se alimentaban de vida de inocentes sacrificados. ¿Y qué se supone que obtenían a cambio? Salud, vida, riquezas materiales. Pero todavía puede haber alguien que se crea eso. Dejen de plantearse si es lógico o no. No juzguen. Y admitan que si algo tiene consecuencias reales, es real.